en la verona contra la roma el calcio italiano la serie a vuelve también acá escolar tv este partido es importante ya que en la roma tiene que seguir sumando y sumando y sumando y no dejar de sumar para estar en la punta de la tabla posiciones y alcanzar a la juve los dejo con este partido y ¡Que empiece a rodar la pelota! ¡Greco! Para Giotis Taxiris. ¡Quiere pegarle! Y la pelota aquí se escapa por el fondo, para el tiro de esquina. ¡Le pega eso! ¡Pantazo! Está pegarle mal y pegarle así. Era imposible pegarle tan mal. ¿Y qué querés que te diga, Fernando? ¡Un desperdicio de córner! ¡Esta pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡De Rossi! ¡Se lucha por la pelota! ¡La pelota que abandona y saque de manos! ¡A vos te tocó enfrentar a uno de los más grandes jugadores en la historia de la Roma, Marito y Bruno Conti. ¡Qué pedazo de crack! Realmente un crack de esos que no lo podés definir si no lo ves jugar. Mucho corazón, mucha fuerza, un desgaste físico impresionante en cada partida. ¡Y devuelve la pelota! ¡Bianitz! ¡Drossi! ¡Y esa pelota se va! ¡Rafael Márquez! ¡Panagiotis Taxiris! ¡Desde lejos era complicado vencer este arquero! ¡Gervinio! ¡Daniel Ederossi! ¡Mira Lempianic! ¡Drossi! ¡Buen disparo! ¡Madera! El silbato del árbitro detiene todo y fuera de juego. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera, ¿qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si la tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. ¡Daniel Ederossi! ¡Le va a dar! ¡Se armó para meter un verdadero zapatazo! ¡Y le salió un disparo con la chancleta! ¡Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión! ¡Greco! ¡Greco! ¡Y quizá le va a molestar! ¡Saque de arco! ¡Greco! Rafael Márquez. ¡Se viene un lateral! ¡Alessandro Florenzi. ¡Derozzi! ¡Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha! ¡Greco! ¡Para Giotis Taxidis! ¡Se abre el paso y puede ser una oportunidad! ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡Mira Lempiánitz! ¿Será que no la aprovecha? ¡Ahí metieron el pie! ¡Que el momento es para meter la piernita sin miedo! ¡El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0! ¡Mario! ¡Los dos equipos respondiendo ante cada uno de los problemas que se les presentan en el partido! ¡Directo al arranque de la segunda mitad! ¡Balón que les queda justo en el cinturón del terreno! ¡Mira Lempiánitz! ¡Se mete a... ¡Gol! ¡Croso! ¡Un gol para enmarcar! ¡Es un gol para la galería! ¡Qué bien que le agarró! ¡Veamos otra vez ese gol! ¡El partido que recibe su primer gol! ¡Estamos 1 a 0! ¡Panagiotis Taxiris! ¡Va a jugar el fútbol con las manos! ¡Gervinio! ¡Alessandro Florenzi! ¡Gervinio! ¡Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón! Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación en el próximo silbato. Va a levantar el cartel y se viene un cambio, Mario. Bastante raro porque no lo habíamos visto en ningún... ¡Pero sí! ¡Le ha pegado horrible! ¿Se puede decir que le pegó mordida? Dos palabras, mordida. Por eso. Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte. ¡Panagiotis Taxiris! ¡Greco! ¡Greco! Ha estado espectacular recuperando la pelota. ¡Panagiotis! 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 ¡Los están mareando los rivales! ¡Vaya manera de tocar! ¡Se abre espacio y va con el zapatazo! ¡Providencial la tajada del arquero! ¡Es el día de los albañiles! ¡Buena pared! ¡Greco! ¡Greco! ¡Le va a mostrar tarjeta amarilla! ¡Ya había cometido varias... ¡Tras la lesión se termina su partido! ¡Se viene el cambio! La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota Sí, no se han sacado nada de ventaja prácticamente Para Giotis Taxidis ¡Y así le pega la pelota! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y está todo para Giotto! Y la respuesta es que no quieren que el rival domine el partido Por eso se creían que era fácil este Miralem Pjanic Esa pelota que se va ¡Lateral! ¡Lateral! ¡Daniel Ederossi! ¡Derosi! ¡Se va para el saque de meta! ¡Se viene el cambio! ¡El resultado en empate! Tratando de cambiar al mismo tiempo la historia Para Giotis Taxidis Parecía y van a generar peligro y termina la pelota en el contrario Ahí está la pelota regresando ¡Derosi! ¡Esta es la última con el córner! ¡Lo pueden ganar! Nico López Se va a jugar un minuto más en este partido ¡Esta puede ser la jugada del triunfo! ¡Esta es la última con el triunfo! Se ha terminado el partido y se mantiene el empate Fin del partido El empate del último golazo de Totti Y no se pueden perder también la simulación del partido pasado de la liga inglesa Donde en el Everton Un autogol increíble que se meten Pero bueno Son simulaciones que habíamos hecho acá en el canal Y listo Menado amigos Jugaré este comparazo online Así que Espero ascender a una nueva división Ahí vemos algo Lazo de Totti En fin Ya Suscríbanse al canal Compartan el video Denle like Y Recombiéndeme cualquier cosa en los comentarios No se olviden Seguimos En Skoro TV Sí 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 Sí